Dale. Lo armé yo esto, lo armé yo con tu papá para recuperar al padre Juan. No, no puede ser. Sí, sí, sí. No, no me estás mintiendo. No, no, sí. Me estás mintiendo. ¿Te seguía adelante? No, no, es así, es así, es así, es así, es así. Por favor, dale, dale más detalles, Clarate, seguí. Es así. No es una locura. No, no me estás mintiendo. ¿Tu familia está desesperada? Mi mamá, con mi mamá, con mi mamá podemos contar. No, para nada, no, 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 no. Coraje está en todas partes. Se llega a filtrar esta información y es la última oportunidad que tenemos para ver al padre Juan con vida, ¿no? Horacio, Clara, tenemos que ser fuertes. Hijo, hijo, te pido un gran favor. La vas a llevar a tu cuarto, hijo. La vas a llevar a tu cuarto. Ahí va a estar mejor. Instálala ahí. Ahí, Clarita, ahí, ahí, puedes comer lo que quieras, tomar lo que quieras. Ahí vas a estar muy bien. Preparante. Ahí está. Eso me parece bien. Bueno, te preparo. Está con llave la puerta. Clara, no hagas ninguna locura. Sabes, porque es la última oportunidad que tenemos de ver al padre Juan con vida, si no lo vamos a perder. Pablo, ¿qué haces acá? ¿Qué tiene de raro? Te vení a visitar. No, bueno, pero es muy tarde, es muy tarde y yo estoy sola. Mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le tenés miedo a tu futuro esposo? ¿Querés tomar algo? No, vení. Vení, vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué puedo hacer lo mismo? ¿Sabes cómo quisiera acordarme lo que pasó la otra noche? ¿Y tu cuerpo? Pará, pará. Pará, lo que pasa. No voy a hacer problemas si tu culpa no está. ¿Sabes cómo quisiera tenerte desnuda? Besarte, toca. Ayúdame a olvidarme, la niña. No, no, espera. No, espera. 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 ¿Cuáles son problemas? ¿Ya lo hicimos esto? No, no estoy muy segura si... Si quiero... ¿Segura, Nora? ¿Segura? ¿Cómo es segura? ¿Ya lo hicimos? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Pero no puedo. Mi amor, no puedo porque... Asuntos de mujeres. Estoy con... Con cosas. No te preocupes. A mí no me importa eso. No, pero no insistas. No. No puedo. No puedo. ¿Eh? Mejor andate. ¿Por qué no? No te vas. Es muy tarde. Y mejor te vas. Está bien. Lo dejamos para cuando se te pase... Eso. Mejor, ¿no? ¿Estás segura que lo hicimos, no? ¿Qué pregunta es esa, por supuesto? ¿Qué pregunta es esa, por supuesto? ¿Qué? ¿Qué? Padre. ¿Volvió? ¿Está bien? Ahora que estoy con vos, estoy muy bien. Te dije que no me iba a pasar nada. No quiero que vuelvas a estar mal. Nunca más. Es que... Usted me importa mucho, padre. Mucho. Aunque no esté más. El milagro va a ocurrir igual. No me necesitas a mí para ser feliz, Ana. No me necesitas a mí para mí, jamás. No hay agua Sí Es agua que sana Es el agua Que va a purificar